En este vídeo estudiaremos un final increíble en el que aprenderemos un recurso sorprendente para conseguir tablas. Esta posición corresponde a un estudio compuesto por Eric Zeppler en 1928. Juegan blancas y consiguen tablas. Si observamos la posición vemos que las negras tienen tres peones de más y además sus peones pasados y ligados en el flanco de dama son decisivos ya que pueden empezar a avanzar y las blancas no pueden hacer nada por impedir su coronación. La única opción de las blancas sería intentar contraatacar en el flanco de rey para intentar así coronar un peón. Pero no sería posible continuar con f6 avanzando con su peón y amenazando a coronarlo en dos jugadas porque las negras seguirían con d4 liberando la quinta fila para poder activar su torre y las negras están amenazando continuar con torre f5 para dar jaque al rey blanco y evitar así que el peón blanco pueda coronar. Y no sería posible por ejemplo continuar con rey g1 para continuar luego con torre f1 y apoyar así al peón pasado desde atrás porque las negras seguirían con torre por g5 jaque y después de por ejemplo rey h1 las negras seguirían con torre f5 y luego las negras capturan el peón blanco y ganarían sin problemas. Y si después de la jugada d4 las blancas continúan con rey g3 intentando acercarse a sus peones para defenderlos las negras seguirían con torre por g5 jaque y después de rey f4 ahora las blancas atacan a la torre negra que no puede ir hacia la casilla f5 pero las negras seguirían simplemente con torre g2 amenazando a dar jaque desde atrás para luego capturar el peón blanco y después de por ejemplo torre f1 para ocupar con su torre la columna f y evitar así la amenaza de las negras y así poder avanzar su peón para coronarlo las negras seguirían con torre g8 regresando con su torre para evitar así que el peón blanco pueda coronar después de f7 atacando a la torre negra las negras seguirían con torre f8 y están amenazando capturar el peón blanco las blancas podrían seguir con rey e5 para defender su peón pero las negras seguirían con d3 avanzando con su peón y las negras van a ganar con sus peones pasados en el flanco de dama después de por ejemplo rey e6 amenazando con tirar con rey e7 para capturar la torre negra las negras podrían seguir por ejemplo con a3 avanzando con sus peones pasados en el flanco de dama y después de rey e7 ahora la torre negra está atacada pero las negras seguirían con torre por f7 jaque sacrificando su torre por el peón pasado de las blancas y después de rey por f7 las negras seguirían con b3 y ganarían ya que cuando los peones pasados y ligados llegan ya hasta la sexta fila entonces consiguen ganar a la torre enemiga la torre blanca se ve completamente impotente para evitar la coronación de los peones negros y las negras ganan sin problemas por ejemplo después de torre a1 amenazando capturar el peón de a3 con jaque para luego capturar el peón de b3 las negras seguirían simplemente con a2 para defender su peón y después de por ejemplo rey e6 acercando el rey ahora las negras continuarían con rey b7 quitando a su rey del jaque y están amenazando a avanzar con b2 que ganaría después de rey e5 las negras seguirían con b2 atacando a la torre blanca y amenazando a avanzar el peón para coronar así que las negras ganarían sin problemas por tanto en la posición inicial la jugada f6 no es posible como continuarías con blancas pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas en esta posición la jugada correcta para las blancas es continuar con g6 amenazando a avanzar con g7 para luego coronar el peón y si ahora las negras hicieran la jugada d4 liberando la quinta fila para poder activar su torre y capturar el peón de f5 con jaque para luego ir a capturar el otro peón como contenerías ahora con blancas pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas ahora no sería posible avanzar el peón o capturar el peón negro con la jugada g por h7 intentando coronar el peón porque las negras seguirían torre por f5 jaque y después de rey g3 las negras seguirían torre h5 y luego las negras capturan el peón blanco y ganarían sin problemas por ejemplo después de torre e8 dando jaque al rey negro para así defender la última fila y poder coronar el peón las negras seguirían simplemente con rey b7 y ahora las blancas podrían avanzar su peón coronando dama pero las negras seguirían con torre por h8 capturando la dama blanca y después de torre por h8 las negras seguirían con a3 avanzando con sus peones y ya sabemos que cuando los peones negros llegan a la sexta fila la torre blanca no podrá impedir su avance así que las negras ganarían sin problemas pero después de la jugada d4 las blancas tienen la sorprendente idea torre e5 que consigue tablas después de torre por e5 las blancas seguirían con g7 y están amenazando a avanzar el peón para coronarlo las negras seguirían con torre por f5 jaque y ahora las blancas pueden continuar con rey g1 y están amenazando a coronar su peón y después de torre g5 jaque las blancas seguirían con rey h1 y las blancas están amenazando a coronar su peón con lo que van a conseguir tablas ya que no sería posible captar el peón blanco con la jugada torre por g7 porque las blancas no se pueden mover así que la partida terminaría en tablas por rey ahogado y si después de la jugada rey h1 las negras continúan por ejemplo con rey b7 entonces ahora las blancas avanzarían su peón coronando dama y no es posible capturar la dama blanca con la jugada torre por g8 porque la partida terminaría en tablas ya que el rey blanco está ahogado y si después de que las blancas coronen dama las negras intentan torre c5 evitando capturar la dama blanca para así no dejar ahogado al rey blanco ahora las negras están amenazando continuar con torre c1 que daría jaque al rey blanco y obligaría a las blancas a entregar su dama así que las negras ganarían pero las blancas pueden continuar con rey g1 con idea de escapar con su rey y evitar así la amenaza de las negras las negras pueden intentar con a3 avanzando con sus peones en el flanco de dama pero las blancas pueden continuar con dama b3 amenazando capturar el peón de b4 la partida podría seguir por ejemplo con torre c1 dando jaque al rey blanco y después de rey f2 las negras pueden continuar con c5 para defender el peón de b4 la partida podría seguir con rey e2 acercando el rey hacia el flanco de dama y después de por ejemplo torre c3 atacando a la dama blanca las blancas podrían seguir con dama d5 dando jaque al rey negro y la dama va a poder dar jaque continua al rey enemigo así que las blancas consiguen tablas sin problemas después de por ejemplo rey b6 la partida podría seguir con rey d2 acercando el rey hacia el flanco de dama y después de por ejemplo b3 continuando con el avance de sus peones la partida podría seguir con dama d6 jaque y después de por ejemplo rey b5 las blancas seguirían dama d7 jaque y después de rey b4 las blancas seguirían dama b7 jaque y después de rey c4 las blancas seguirían dama f7 jaque y el rey negro no puede escapar al jaque continuo y la partida terminaría en tablas así que después de la jugada g6 ya hemos visto que la opción d4 no consigue nada y las negras pueden intentar h por g6 capturando el peón blanco ¿cómo continuarías ahora con blancas? pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas si ahora las blancas capturan el peón negro con la jugada f por g6 las negras seguirían con d4 librando la quinta fila para activar su torre y luego ir a capturar el peón blanco ahora no sería posible continuar con g7 intentando coronar el peón porque las negras seguirían torre f5 jaque y no sería posible continuar con rey g1 porque las negras seguirían torre g5 jaque y luego las negras capturan el peón blanco y ganarían sin problemas ya que las blancas tienen su torre y no quedarán ahogadas después de la jugada rih1 después de rey h1 las negras seguirían con torre por g7 capturando el peón blanco y las blancas no quedan ahogadas porque todavía tienen su torre para poder mover ahora las blancas podrían intentar sacrificar su torre con la jugada torre e8 dando jaque al rey negro y después de rey b7 podrían intentar torre b8 dando jaque al rey negro de manera que si las negras capturan la torre blanca la partida terminaría en tablas ya que el rey blanco quedaría ahogado pero las negras podrían seguir con rey c7 y ahora no sería posible continuar con torre b7 jaque porque las negras seguirían con rey d6 y la torre blanca ya no tiene más jaques ya que si dan jaque en la casilla d7 las negras capturarían con la torre y el rey blanco ya no quedaría ahogado y si las blancas capturan la torre negra entonces los peones negros avanzarían y como van a conseguir llegar hasta la sexta fila ganarían sin problemas por eso después de la jugada rey c7 la única opción para las blancas sería continuar con los jaques con la jugada torre c8 jaque pero las negras seguirían rey d7 y después de torre d8 jaque las negras seguirían rey e7 y después de torre e8 jaque las negras continuarían con rey f7 y después de torre f8 jaque las negras continuarían con rey g6 y las negras han taponado la columna g de manera que el rey blanco ya no está ahogado y ya se puede mover las blancas podrían intentar torre f6 dando jaque al rey negro de manera que si las negras capturan la torre blanca entonces volverían a abrir la columna g y la partida terminaría en tablas ya que el rey blanco quedaría ahogado pero las negras seguirían con rey g5 y después de torre f5 jaque las negras seguirían rey g4 y después de torre f4 jaque las negras continuarían con rey h5 y ahora no sería posible continuar con torre f5 jaque porque las negras se taparían con su torre y si las blancas capturan las torres entonces las negras capturarían con el rey y el rey blanco ya se podría mover así que ahora el único jaque disponible para la torre blanca sería continuar con torre h4 dando jaque al rey negro pero las negras seguirían rey g5 y ahora no es posible torre g4 jaque porque las negras capturarían con el rey y el rey blanco no quedaría ahogado así que las negras ganarían y si las blancas continuan con torre h5 jaque las negras seguirían con rey f6 y después de torre f5 jaque las negras seguirían con rey e7 y después de torre 5 jaque las negras seguirían rey d7 y después de torre d5 jaque las negras continuarían con rey c7 y las negras ganan ya que ahora el único jaque disponible sería continuar con torre d7 pero entonces las negras capturarían con la torre con lo que liberarían al rey blanco que ya podría salir así que las negras ganarían sin problemas por eso después de la jugada h por g6 la respuesta correcta para las blancas no es capturar el peón negro sino hacer la jugada f6 amenazando a avanzar con su peón para coronarlo las negras continúan con d4 liberando la quinta fila para activar su torre y dar jaque en la casilla f5 para así capturar el peón blanco como continuarías ahora con blancas pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas parece que las blancas ya no tienen solución ya que las negras van a capturar el peón blanco y luego podrán avanzar con sus peones en el flanco de dama y parece que van a ganar sin problemas sin embargo ahora las blancas pueden hacer una jugada sorprendente pueden hacer el movimiento torre h1 que es una jugada espectacular ahora están amenazando a avanzar con su peón para coronarlo y si las negras continúan con torre f5 dando jaque al rey blanco para capturar el peón blanco las blancas seguirían con rey g1 y las blancas consiguen tablas ya que están amenazando a avanzar con su peón para coronarlo y en el momento en el que las negras capturan el peón blanco con la jugada torre por f6 entonces la partida terminaría en tablas por rey ahogado ya que las blancas no se pueden mover las blancas encerraran a su propia torre para que así no tuviera movimientos y de esta manera consiguen tablas por rey ahogado después de la jugada torre h1 las negras no pueden intentar torre h5 para llevar su torre hacia la casilla f8 y evitar así que el peón blanco pueda coronar porque entonces las blancas seguirían con f7 amenazando a coronar el peón y serían incluso las blancas las que ganarían ya que después de torre h8 para evitar que el peón blanco pueda coronar las blancas seguirían con torre e1 reactivando su torre y amenazando a dar jaque por la última fila que capturaría la torre enemiga después de por ejemplo rey b7 para evitar así que la torre blanca dé jaque en la última fila las blancas seguirían con torre e8 invadiendo con su torre por la última fila y amenazando a capturar la torre negra después de torre h5 ahora las blancas pueden continuar con torre b8 dando jaque al rey negro y las negras no pueden capturar la torre con la jugada rey por b8 porque ahora las blancas avanzarían su peón coronando dama y dando jaque y luego capturarían el peón de b4 así que las blancas capturarían con su dama los peones en el flanco de dama y conseguirían ganar la partida así que después de la jugada torre b8 jaque las negras tendrían que seguir con rey c7 pero ahora las blancas avanzan su peón coronando dama y las negras tendrían que continuar con torre f5 dando jaque al rey blanco para así eliminar a la dama contraria pero las blancas seguirían con dama por f5 y después de g por f5 las blancas continuarían con torre por b5 y luego van a capturar otro peón y las blancas van a ganar después de por ejemplo c5 para defender el peón de d4 las blancas seguirían con torre por a4 y después de por ejemplo rey d6 la partida seguiría torre a3 y las blancas van a capturar el peón de h3 con lo que podrán avanzar con su peón de h para coronarlo así que las blancas ganarían el final un final auténticamente espectacular espero que hayas aprendido todas estas técnicas y puedas aplicarlas en tus propias partidas si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos dale a me gusta suscríbete y compártelo en tus redes sociales ¡Gracias!